...de malos elementos de las distintas corporaciones de seguridad. Este es un video grabado por un automovilista que fue extorsionado por un oficial y que sirvió de prueba para que las autoridades procedieran en su contra. En los primeros seis meses del año, la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México ha recibido un total de 21 videos, 10 por vía Twitter y 11 por Facebook. En ellos se acusan a 43 policías, 27 municipales, 14 de la Comisión Estatal de Seguridad y 2 de la Procuraduría de Justicia de haber participado en presuntos actos ilícitos. El uso de las redes sociales está teniendo un resultado positivo porque están evidenciando aquellos elementos que están haciendo acciones inapropiadas. A los elementos que se les comprueba que incurrieron en un acto de extorsión, se les inhabilita del servicio. Hay algunas suspensiones incluso por algunos periodos de tiempo sin goce de sueldo y lo último que sería el cese. Y en algunos casos también cuando empatan el seguimiento con alguna denuncia de tipo penal por los afectados, pues ya es también la Procuraduría General de Justicia quien le da puntual seguimiento. Para Eduardo Valiente Hernández, Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana, las denuncias en redes sociales ayudan a inhibir hechos de corrupción. Saben que están siendo vigilados no solo por la inspección, sino que todos los ciudadanos se convierten en supervisores de la labor policial. Las autoridades continúan llamando a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto de corrupción o extorsión para castigar a los malos servidores públicos. Rosa María Holguín, Noticieros Televisa.